Música Amables televidentes, muy buenas tardes Otra vez con ustedes en este set desde Telembigado, Antioquia Y vamos en redes, vamos en vivo, Vivo Producciones Tenemos unos invitados muy especiales en el día de hoy Hoy nos acompañan una delegación de San Roque Bienvenidos a nuestro municipio de Envigado Queremos compartir con ustedes algo muy especial hoy Donde les estaremos contando ¿Qué hace y cómo aspira un líder comunal a tener También poder ser alcalde del municipio? ¿Y por qué no? Si esa es la idea Que los comunales también nos apropiemos de todos esos espacios Hoy un saludo muy especial para mi amigo Walter Walter, bienvenido al programa Tertulia Comunal Hernán, muchísimas gracias por tu invitación Muchas gracias a todas las personas que hoy están viendo este programa en Telembigado A quienes nos siguen a través de las redes también Muchísimas gracias por estar acá presentes Y no vamos a disfrutarnos este programa Que es un programa comunal el día de hoy Esa es la idea Que nos disfrutemos de este programa Porque yo sé que viene una delegación muy representativa del municipio Y la idea es que todos compartamos en este set Todas las propuestas e ideas que tienen ustedes Walter Me alegra mucho saber que un presidente de una aso comunal En el municipio de San Roque Este hoy aquí con nosotros Walter Y que no solamente estés como presidente de la aso comunal Cuéntanos cuáles son tus aspiraciones Claro que sí Hernán Pues mis aspiraciones más que un título O una dignidad de ser alcalde Es poder llegar a todos los rincones de mi municipio Con beneficios Sobre todo beneficios para el campo Mi sueño es hacer de San Roque un municipio Que tenga muchas posibilidades para que la gente pueda vivir en el campo dignamente Llevarle dignidad a esos hogares que tienen tantas necesidades Que tienen tantas falencias Mi sueño para ser alcalde de San Roque no es un sueño Para llenar mi ego Para satisfacer ansias de poder O porque sea ambicioso al dinero No, en ningún momento Mis ganas de llegar a ser alcalde de San Roque Es porque tuve la experiencia Yo he sido comunal hace más de 20 años Fui presidente en una vereda que se llama Santa Bárbara Muchos años Antes ocupé varios cargos allá también Ahora soy presidente de la Junta Central Urbana de San Roque Y a la vez soy presidente de la aso comunal Entonces mi sueño es porque como comunal Siempre le he jalado la camisa a los alcaldes Para que pongan las pilas Y para que inviertan los recursos en las comunidades que más lo necesitan Y yo siempre decía Qué bueno tener un alcalde Que llegue verdaderamente A ayudar a la gente pobre A la gente humilde A la gente con necesidades Y que tenga en cuenta a los comunales No, y sobre todo que con ese sentido social Que es lo más importante Porque es que Muchas veces llegan a nuestros municipios alcaldes Yo voy a ser claro Concejales Nunca saben que es una Junta de Acción Comunal Entonces yo te pregunto Cómo hay posibilidades de que un personaje de estos Vaya a prestar un servicio como debe de ser Es muy difícil Pero quién más que tú Que ya vienes en la trayectoria comunal Que ya sabes Cómo es una Junta de Acción Comunal Qué es una Junta de Acción Comunal Cuáles son los beneficios y las fortalezas que tiene Y lo más importante Walter Es que tenemos que ser claros Ahora hay unas políticas nacionales de Estado Con el nuevo presidente que hay Que tenemos que aprovechar a los comunales Nos están dando todo Entonces nos están entregando la forma de que podamos Hacer lo que tú piensas Sacar adelante todas esas veredas Sacar, fortalecer el trabajo del campo Fortalecer esas carreteras Mira que también hay muchas posibilidades de ahora ¿Qué tenemos que hacer Walter para eso? Claro que sí Lo primero que hay que hacer Es trabajar con los comunales Los que hemos estado allí Sudando la camiseta En nuestras comunidades Saliendo a convites Arreglando carreteras Para nadie es un secreto Nuestro país se construyó Con los comunales Total Las juntas fueron creadas Para llegar donde no podía llegar La institucionalidad Y siempre hemos sido los comunales Los que hemos arreglado caminos Los que hemos organizado escuelas Los que hemos construido acueductos Nos hemos puesto las botas Para trabajar y para hacer trabajo social Llegando a las comunidades Que más lo necesitan Somos los que conocemos Las necesidades reales De nuestro territorio Siempre nos dicen que somos actores Y que somos importantes Pero eso parece que no fuera Sino en tiempo de elecciones Entonces siempre nos han utilizado A los comunales Nos buscan en tiempo de elecciones Nos palmetean Nos dan picos Nos dan abrazos Van y nos matan un marrano En la vereda O cogen a los líderes comunales Venga presidente Que necesita Pero pasan las elecciones Y si te vino me acuerdo Usted donde es que vive Usted que familia es Eso es lo que nos ha pasado Siempre a los comunales Yo siempre les digo Don Hernán No Los comunales somos comunales Todo el tiempo Y estamos ahí trabajando 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 de manera incansable Muchas veces Las administraciones municipales No nos paran bolas Nos buscan en elecciones Nos utilizan Y vuelven Y nos olvidan Pero los líderes comunales Siempre Seguimos ahí Trabajando Ahora Hay que diferenciar Entre el que es líder comunal Y busca la política Para servir a su pueblo Y el político Que se disfraza Del líder social Para robársele los votos Al pueblo Totalmente de acuerdo Con eso Y es una realidad Mira Mira Walter Yo sé Y estoy seguro Porque nosotros Ya llevamos trayectoria En el movimiento comunal Donde hemos visto Cómo nos aparecen Esos personajes Nos caen en paracaídas Pero solamente En época de elecciones Usted le pregunta A un líder de esos Bueno ¿Usted qué ha hecho? Por la comunidad No dan respuesta Lo otro Walter Que yo quiero hacerte Una invitación muy especial Ya como presidente De Azo Comunal Envigado También Y mirando Como líderes comunales Que somos Si tenemos que aprovechar Todo este cuartico de hora Que hay Es un cuarto de hora Porque vos sabes Que los periodos Son muy cortos A la hora de la verdad Y tenemos que aprovechar A mí me parece Cuando te hice la pregunta Que qué pensabas hacer Con lo Llegando a la alcaldía De San Roque Yo pienso que hay que hacer Otra cosa mucho más importante Todavía Tenemos que fortalecer Ese trabajo De los líderes comunales Tenemos que empezar A decirlo Yo siempre he dicho La cultura Es como la comida Eso es todos los días Por la mañana Mediodía Y por la noche Porque si no seguimos Si no seguimos Culturizando A nuestros líderes Es muy difícil Que salgamos adelante Con nuestras comunidades Aquí que la invitación Muy especial Es muy bueno Tener muy buenos programas Muy buenos proyectos Estamos viendo Que hay un direccionamiento Distinto Porque es la realidad Walter Tenemos que proyectar Nuestro trabajo Con servicio De la comunidad Tenemos que proyectar Nuestro trabajo En beneficio De la comunidad No quedarnos ahí Esperando solamente Esas cosas Muchachos Comunales Que nos están escuchando Que nos siguen A través de las redes Todos los que nos siguen A través del programa En vivo Tengan en cuenta Que si nosotros No nos movemos Las cosas no nos llegan Del cielo Tenemos que empezar A organizar programas Proyectos Productivos Para nuestras comunidades Walter La invitación También es muy especial Es para que Mire Mucho Con lupa Lo que pasa En el movimiento Vos decías ahora Vienen los políticos Y nos empiezan A dar el sancochito La tejita El voltico de cemento Pero la gente No sabe Que con eso Le está pagando El político El favor Y es una realidad No estamos diciendo mentiras Porque después de eso Lo que vos decías Se perdieron Y chao Si te he visto No me acuerdo Entonces ahí La invitación es A crear conciencia En esos líderes comunales De San Roque En que tenemos Un hombre Que es comunal De hace muchos años De que tenemos Que empezar a apoyar El trabajo De los líderes comunales Y por qué no Fortalecernos Walter ¿Tú sabes cuántos comunales Somos en el país? Claro que sí En el país Tenemos más de 60 mil comunales Mírale cuento En todo Colombia En todo Colombia Somos alrededor De 8 millones de comunales Entonces mírale cuento Si nosotros Nos ponemos las pilas Podemos tener representantes A la cámara Podemos poner presidentes Y podemos trabajar En ese sentido El problema es que Ha sido difícil Walter ¿Vos lo sabéis? Claro que sí Porque somos muy desorganizados En ese aspecto Pero sí Es una realidad Entonces La invitación Que le puede hacer usted A estas juntas Que lo están mirando A los líderes A los compañeros A los que nos siguen En las redes ¿Qué les dirías? Claro que sí A las más de 60 mil juntas De acción comunal Que tenemos en el país Hombre que apoyen A sus candidatos comunales Tenemos muchos concejales Aspirando A lo largo y ancho del país Tenemos candidatos A la alcaldía Ediles Todos aspirando A un cargo público Son personas Que ya han hecho Trabajo comunitario Son personas Que cuando les dice usted Usted que ha hecho Por su comunidad Siempre van a tener Un listado casi que Interminable Para contar Siempre La gente lo reconoce Porque es que ese señor Le ayudó a gestionar El mejoramiento Porque nos fuimos A trabajar a un convite Y mejoramos una vivienda O trabajamos en un acueducto Entonces votemos Por estas personas Que ya hicieron Trabajo comunitario A mí me da triste Esa veces Porque las personas Que hemos sido Líderes comunales Casi siempre somos Gente humilde No con muchos recursos Y en la política Se mueven muchos dineros Y casi siempre El enemigo de los comunales No es la hoja de vida Ni los proyectos Casi siempre Los comunales Estamos peleándose En contra de la plata Estamos peleando En contra de los grandes Inversionistas Y de los empresarios Que llegan a invertir En las campañas Donde se mueven Miles de millones De pesos Y compran los votos Y compran las conciencias Entonces siempre le dicen A uno El líder comunal Una berraquera de persona Muy honrado Ha servido mucho Ha ayudado mucho Pero después llega Pero después llega otro Que tiene plata A camionados Y compra conciencias Y hace grandes eventos Y la gente a veces Prefiere Leer el momento Y se olvida De esa trayectoria Entonces ahí estamos En una desventaja Los comunales Y los que hemos hecho Pero sabemos Que los buenos somos más Por eso Walter Te decía ahora Que tenemos que Culturizar mucho Nuestros líderes Y vuelvo Y lo insisto Lo repito Y no dejaré De insistir Persistir Y no desistiré Es que el líder comunal Hay que culturizarlo Y la cultura Dije que es como la comida Todos los días Y a toda hora Porque lo que estás diciendo Es cierto Y después vamos hablando Ah que ese gulano Que no me apoyó Que ese político Que no sirve No, el que no sirve es uno Que no sabe Direccionar su voto Entonces mire Que tan importante Todo esto muchachos Y lo que decías ahora Walter Hay que apoyar A todos estos líderes comunales Que están aspirando A cargos políticos Porque también Hacen parte de nuestro proceso Y hay una cosa Muy importante Pero tengo Como tenemos otra Después de En el último set Vamos a hablar De esta partecita Que es Cómo le rinde la plata A los comunales Cuando hacen la contratación Es un muy buen tema Amigo Hernán El tema de la contratación Con la Junta de Acción Comunal Ahí tengo mucho Para contarle Quiero decirle Porque desde la Comunal San Roque Y con nuestra Junta de Acción Comunal Hemos hecho muchas cosas Tenemos mucho para mostrar Ya hicimos la tarea Ya hicimos el trabajo Vamos a salir a recoger los frutos Walter Vamos a un corte de comerciales Más Señores Espéranos Que ya regresamos Con ustedes Este 2023 Somos Asamblea De Puertas Abiertas Trabajamos para hacer De la Asamblea Un espacio de seguridad Y confianza Velando por el bienestar Y calidad de vida De los antioqueños Y antioqueñas Nuestro principal Enfoque Es el trabajo Por las mujeres De nuestro departamento La fauna Seres sintientes Y el bienestar social Síguenos en nuestras redes sociales Nos puedes encontrar Como Asamblea de Antioquia En Instagram Twitter Facebook Y YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este 2023 Somos Asamblea De Puertas Abiertas Trabajamos Para hacer De la Asamblea Un espacio De seguridad Y confianza Velando por el bienestar Y calidad de vida De los antioqueños Y antioqueñas Nuestro principal Enfoque Es el trabajo Por las mujeres De nuestro departamento La fauna Seres sintientes Y el bienestar social Síguenos en nuestras Redes sociales Nos puedes encontrar Como Asamblea De Antioquia En Instagram Twitter Facebook Y YouTube Volvemos otra vez Con ustedes Amables televidentes Y hoy nos acompaña También Un amigo muy especial De esta Comisión de San Roque Que nos visita hoy En el municipio de Envigado Aquí en Tele Envigado Vamos a hablar Con Oscar Javier Que es nuestro Próximo invitado Oscar Javier Bienvenido Al municipio de Envigado Al programa Tertulia Comunal Don Hernán Muy buenas tardes Muy buenas tardes Para todos los televidentes A todos los seguidores De las redes sociales Es un placer Estar aquí En el municipio De Envigado Y en este sed Muchas gracias Oscar Javier Especialmente en el corregimiento De San José del Nuz Del municipio de San Roque Antioquia Y allí me di cuenta De que yo miré Los toros Desde la barrera Digámoslo así Políticamente Durante 20 años Y uno ve Porque uno Uno en la institución Es apolítico La constitución Política de Colombia No le permite A las fuerzas militares Incluirse En nada De electoral Ni nada De este tema Oscar Javier Yo lo que veo Es que te venís A desquitar De lo social Que tenés que trabajar Lo te gusta Si, si señor Durante mis 20 años Le serví a la patria Y a las comunidades Que bueno Que bueno Que interesante Tus aspiraciones Al consejo Del municipio De San Roque Que pensás hacer Que tienes en mente Has pensado En alguna cosa especial Para todas estas Comunidades de San Roque Hombre Desde que Don Hernández Desde que yo trabajé En la institución Uno ve No solamente A nivel municipal Sino a nivel De todo el territorio De Colombia De que De que uno necesita Líderes comprometidos En todas las ramas En todas las ramas En lo social En lo Con los jóvenes Y en especial Los jóvenes Porque los jóvenes Son los que tienen Que tomar las riendas De este país Y en especial Los líderes comunitarios Porque yo cuando era Policía Lo primero que buscaba En el territorio Era a los presidentes De juntas de acción Comunal Sí, algo que nos hizo Acordar que Es una realidad Oscar Darío ¿Por qué? Porque imagínese Que siempre En toda parte Los líderes comunales Somos el referente Entonces yo creo Que ya tienes Una idea muy clara De ese liderazgo Comunal Y ahora yo pienso Que ya si te dan Si se te llega La oportunidad De llegar al consejo Pues mi querido amigo Que más que poderle Servir a esos mismos líderes A todas esas comunidades Que nos necesitan Prestar ese servicio Que es algo tan importante Ya estuviste metido Mucho tiempo Muchos años Te lograste jubilar Hombre Disfruta todo este tiempo Que te queda Haciendo trabajo social Es la invitación Sí señor Sí, esa es la idea Al lado de Todos estos líderes Comunales Y que más que Un líder comunitario Tan importante Y tan reconocido Como lo es Walter Zapata En el territorio De San Roque Un líder Comunitario Por más de 15 años Mi trasegar policial Que fue 20 años También Uno se da cuenta De los líderes Que en verdad Sacan Todos los territorios Mediante políticas públicas Y hoy que se le brinda La oportunidad Como vos lo decías Al principio del programa Hablando con Walter Esta es la oportunidad Donde de pronto El gobierno nacional Está dando Esa importancia A estas juntas De acción comunal Y ya con la renovación De la nueva ley Y todo este tema Donde hay que Replantear Y retomar Todos esos Proyectos sociales Por medio De las juntas De acción comunal Como los convites Comunitarios Eso se está acabando Entonces la idea Es retomar todo esto Y esa es mi invitación También Yo te había cambiado El nombre Es Oscar Javier Oscar Javier De todas maneras No, muy interesante Tus propuestas Todas esas inquietudes Y lo que estabas diciendo ahora Ojalá Los líderes comunales Llegasen a ocupar Cargos de este tipo Eso es lo que necesitamos Porque quien más Que esos mismos líderes Que conocen Todas las necesidades De su población De sus comunidades De sus gentes Esos son los líderes Que verdaderamente Van a sacar adelante Esos programas Y proyectos que hay Para todas estas comunidades Pero muy bueno Me encanta De que saber De que vas La pregunta que te voy a hacer Si crees Que llegas al consejo Con la ayuda de Dios Del todopoderoso Que es el principal aval De nosotros De este proyecto San Roque nos une Porque no solamente Cortés Es el que va a llegar Al consejo Sino nuestro proyecto político Que es San Roque Nos une Al encabeza De nuestro líder Político Y comunitario Que es Walter Zapata Señor Ah no, no, no Por ese lado Ya veo que La cosa va enrumbada Por donde es Ustedes escogieron Por donde tenían que Ese es el camino Y la idea es esa Entonces a nuestro líder A todos los que nos siguen Por redes sociales Un saludo muy especial Queríamos compartir Con ustedes En el día de hoy Porque hay un tabú Muy grande Oscar Javier Yo te lo voy a contar Que la gente cree Que porque es líder político No puede tener aspiraciones A llegar a ser un candidato Uno lo puede tener Claro Y esto ya está confirmado Y comprobado Desde la misma Confederación Nacional Donde tenemos que De todas maneras Si no nos metemos En este cuento político Nos dejan por fuera Eso es uno de los temas Que yo tengo pendiente Para hablar contigo Como concejal Porque es que Hay una de las cosas Que pasan Muchos decían Sí, yo voy a apoyar A las comunidades Pero llegan allá Al consejo Y hasta ahí Se acordaron Que a comunidades Que existían ¿Qué piensas de esto? Hombre, don Hernán Yo pienso que El ser concejal Es porque Lo escogió la comunidad Para ser líder Y representando A la comunidad Entonces No es Sentarse allá En una silla O en una curul Simplemente A hablar mal De la administración O hablar mal Del alcalde de turno O simplemente Crear controversia No Para mí Que el concejal Es el líder De la comunidad Que llegó allá Para hacer amigos Y gestionar En beneficio Del territorio Sí, Oscar Javier Así tiene que ser Porque si yo Voy a simplemente A hacer nombrar concejal Voy a llegar allá Mijo, es hacer proyectos Hacer programas Con el alcalde Con los demás Líderes Que están también En el consejo Porque si todos llegan Y están y salen Hermano, ya hasta ahí Llegaron los matices políticos Ya después Es un solo grupo Que tiene que estar Trabajando por la comunidad Eso es lo que le pasa A muchos de los concejales Se les olvida Que los nombraron Fue para trabajar Por la comunidad Ellos creen que Se nombraron Fue por un partido Pero bienvenido A lo que vos estás diciendo Vamos a apoyar A un candidato Que tiene conocimiento Que tiene fortaleza Que quiere sacar Su municipio adelante Y yo sí le digo una cosa No hay nada Cuña más dura Que la Viendo uno Que los mismos hijos Del pueblo Que son los que quieren Ver su pueblo adelante O qué pena de eso Oscar Javier Sí señor No hay nada más Que el doliente Al que le duele Al que está en su territorio En su comunidad Y qué más que Los líderes comunitarios Que han estado Más de 15 años Y saben las necesidades Primordiales del territorio No, y no solamente eso Sino que conocen Su territorio De cabo a rabo Como decían los paisas Y ahí es donde uno dice Bueno, en tal parte En tal vereda Están las falencias En tal vereda Hay tales falencias O sea, son conscientes Y saben Qué es lo que tienen que hacer ahí De la mano Con los concejales que estén Venga, muchachos Vamos a sacar esto adelante Con los líderes sociales Apoyando todo ese trabajo De las comunidades Y es donde las comunidades Se sienten bien Cuando se sienten bien representados ¿O no? Sí señor Lo importante es tener Un líder allá Sentado en el consejo O en el recinto del consejo Que esté jalonando Todos estos proyectos En pro del territorio Por lo menos El corregimiento De San José del Nuz Yo sé que don Hernán Lo conoce Es un corredor vial Ahoritica Con nuestra Con el túnel de la quiebra Que ya es un Un paso obligado Digámoslo así Y ya con las vías Cuatro GESO Que va A una hora De A hora y media De Medellín Entonces En San José del Nuz Y yo quiero mucho San José San José trae Es algo que me trae Un recuerdo muy grande En mi juventud Porque fui uno de los impulsores Del deporte en esa parte Bueno Yo creo que Vamos a hacer un corte comerciales Y ya luego Venimos con ustedes Amables televidentes Un saludo muy especial De nuevo A todos aquellos Que nos siguen Por las redes sociales A todos aquellos Que están pendientes De este programa Muchas gracias Ya volvemos con ustedes Este 2023 Somos Asamblea De Puertas Abiertas Trabajamos Para hacer de la Asamblea Un espacio de seguridad Y confianza Velando por el bienestar Y calidad de vida De los antioqueños Y antioqueñas Nuestro principal Enfoque Es el trabajo Por las mujeres De nuestro departamento La fauna Seres sintientes Y el bienestar social Síguenos en nuestras redes Sociales Nos puedes encontrar Como Asamblea De Antioquia En Instagram Twitter Facebook Y Youtube ¡Suscríbete! 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 Este 2023 Somos Asamblea De Puertas Abiertas Trabajamos Para hacer de la Asamblea Un espacio de seguridad Y confianza Velando por el bienestar Y calidad de vida De los antioqueños Y antioqueñas Nuestro principal Enfoque Es el trabajo Por las mujeres De nuestro departamento La fauna Seres sintientes Y el bienestar social Síguenos en nuestras Redes sociales Nos puedes encontrar Como Asamblea De Antioquia En Instagram Twitter Facebook Y Youtube Amables televidentes Continuamos con la delegación De San Roque Hoy tenemos otra gran compañía Aquí Grandísima ¿Por qué no te presentas Por favor? Gracias Hernán Por esta invitación Un saludo muy especial A todos nuestros televidentes Y a todos los que nos siguen En las redes sociales Mi nombre es Gabriel Marín Actualmente presidente De una junta de acción comunal De un barrio Juan 23 Filósofo de la UPB Y coaching también A nivel comunitario O sea que tenemos Un gran personaje allá Liderando una junta de acción comunal Gabriel Bienvenido a Envigado Bienvenido a Tele Envigado Bienvenido a este programa Que lo tenemos exclusivamente Para compartir con ustedes Los líderes comunales Para que nos Podamos expresar libremente De lo que queremos De lo que sentimos De lo que anhelamos De lo que aspiramos Y de todo lo que podemos hacer Los grandes líderes comunales En este departamento de Antioquia Es una cosa especial Me encanta tenerte aquí hoy En este set Compartiendo con tus compañeros Con Walter Con Oscar Javier Que han pasado por acá Y que mensaje le tenés tú A la gente de San Roque Hernán Antes que eso Pues quiero de verdad Felicitarte Porque Que los comunales Tengan un espacio De estos Tengan un set Y puedas hablar Semanalmente De los temas comunitarios Es algo muy hermoso Felicidades de verdad A usted Envigado A este set A todos los que apoyan Realmente Este Este proceso Y este proyecto Bueno Hoy a nuestros Sanrocanos Un saludo Realmente Muy especial Un saludo Muy especial Porque Hacer comunidades La comenzamos a realizar Desde la Desde lo comunal Desde lo básico ¿Dónde nacemos? En una familia Esa familia Donde Se reasenta En una comunidad ¿Sí? Y desde ahí Hacemos todo el proceso De lo que hoy es país No Y que Esa familia comunal Como dices tú Viene Viene creciendo Y viene creciendo mucho Nosotros Ya arrancamos Desde el año 50 Cuando empezaron Las acciones comunales En Colombia Y ya vemos Como hemos evolucionado Bastante Ya hoy en día Podemos decir Que tenemos comunales Representándonos A nivel nacional Comunales Representándonos En los municipios Porque en este momento Hay presidentes comunales Y de azocomunales Que están en las alcaldías Hay presidentes De azocomunales Que están en los consejos En los consejos municipales Hay presidentes De azocomunales Que han estado En la asamblea departamental Y tenemos que llegar A todos estos espacios Porque no una gobernación También hay que aspirar A todo esto Entonces decíamos Somos una cantidad De líderes comunales Que lo que nos falta Es ordenarnos Un poquito más Para poder llegar A sacar buenos resultados Hernán y mira El fenómeno en Colombia Arrancó como tú dices En los años 50 Especialmente En 1958 Con Pinilla Inicialmente Pero El tema de comunalidad No es inclusive No es inclusive Un concepto de nación Es un concepto Realmente De mundo Alguien decía El hombre es un ser social Hoy podemos decir El hombre Es un ser Comunal Comunitario Podemos estar En sociedad Podemos estar En sociedad Pero sin hacer Partícipe De una comunidad Pero cuando hablamos De comunalidad Hernán Hablamos de un tema Mucho más profundo Estamos hablando De una vivencia De cómo vivimos Cómo nos desarrollamos Cómo nos preocupamos Por el otro Cómo nos preocupamos Realmente por las necesidades Entonces el tema De comunalidad Y el tema de comunidad Es un tema Filosófico Profundo Por encima Del tema realmente Social Nuestro país Hernán Nuestro país No lo construimos Nosotros Quizás ni nuestros padres Más del 80% De lo que tenemos De infraestructura Del país Fue realizado Parte por nuestros Padres, abuelos Y bisabuelos ¿Sí? Y el país En su infraestructura En ese 80% Fue montado Por conceptos De Organicémonos Por conceptos De Venga Realicemos Venga Realmente Hagamos Es que hay una cosa Muy importante Tú lo acabas de decir Colombia No se puede olvidar De sus orígenes Como decía Nuestro candidato A la alcaldía De San Roque Ahora Walter Decía Los comunales Es algo Es algo Que desde que nació Nacimos con ese sentido Con ese don de servicio ¿Sí? Porque mira Cómo empezamos A construir este país Nuestros abuelos Que fueron los que les tocó esto No teníamos Todo lo que tenemos Ahora esta tecnología No tenemos Pero si había pico y pala Para ellos poder hacer eso Eso es lo que nos hace Grandes A los líderes comunales Que hemos seguido Conservando Esa herencia Esa tradición Que traían nuestros abuelos Y bisabuelos Y que la tenemos Que seguir cultivando Y yo lo digo A todas estas personas Que aspiran A cargos públicos Hoy en día Y que aspiran A cargos Dentro de las juntas De acción comunal También Esa herencia No la podemos perder La herencia comunal Tenemos que seguir La tradición Tenemos que seguir Este trabajo Que no es fácil Si es cierto Es algo difícil Pero hay que existir Persistir Y no desistir Claro que si Hernán Y mira Hay algo muy curioso Cuando uno visita Las organizaciones Que el concepto Del manejo Del recurso público Y de la política Es distinta Cuando se hace Desde un particular Y cuando se hace Desde una persona Que se formó Desde lo comunal Si Porque esa persona Desde lo comunal Viene Adquiriendo Unos hábitos Esa persona Viene Construyendo Con un entorno Comunitario Muy distinto De pronto Obviamente Sin desmeritar Los particulares Que vienen A este tipo De cargo Pero Hernán La visión Es completamente Distinta En los manejos Total Y la diferencia Es muy grande El comunal Siente El particular No lo siente Lo vive En su momento Y pare De contar Pero el comunal Siente Que es una necesidad Trabajar por su gente Y lo vemos Hoy en día Como lo demostramos Nosotros Cuando nosotros Nos ponemos a trabajar Para nosotros Es indiferente Que sea un sábado Que sea un domingo Que sea de día Que sea de noche O sea No importa Que sea festivo Que sea lo que sea Ahí estamos Prestos los líderes comunales A servirle A nuestras comunidades Entonces Esa es una diferencia Grande Gabriel Tienes toda la razón Y eso es una de las cosas Que tenemos que aprender A diferenciar Y a manejar también ¿Por qué decíamos Ahorita Cuando conversábamos Con el aspirante Al consejo Con Oscar Javier Era eso Porque hay mucha gente Que se nombran Se hacen nombrar Punto Llegaron allá Pasaron sin pena Ni gloria Un periodo de cuatro años Pregúntele ¿Qué hizo por su comunidad? ¿Qué hizo por su gente? Y los resultados No son favorables Uno lo ve Como hay otros Que si llegan Es a trabajar Lo que te digo Gabriel Es que El comunal Llega es A trabajar Ese llega es a camellar Como decimos los paisas Ese no llega Para hacia allá A ver qué llegó O qué cayó No Él va buscando Y ya va direccionado ¿O qué piensas tú Eso Gabriel? Hernán Cuando estamos Frente a un fenómeno Político Todos hablamos En la plaza De servir Pero resulta Que el servicio Puede ser Negocio El servir como negocio O puede ser El servicio Como vocación ¿Sí? Y es el mismo Realmente el mismo servicio Entonces nosotros Tenemos que aprender Realmente a diferenciar Ahora En este entorno Político Esos candidatos Que vienen ahora ¿Cuál es el tipo De servicio Que nos vienen a ofrecer? Es que yo sirvo A mi comunidad Servimos como negocio O servimos como vocación Para el crecimiento De esas bases comunitarias De esas familias De esas veredas De esos municipios De esa ciudad Hernán Cuando uno anda Colombia Uno ve la riqueza Que nosotros tenemos Y si somos Y si somos 5 o 6 ciudades Que decimos No somos grandes Somos todavía ciudades En desarrollo Y cuando uno Se adentra Dentro de esa ciudad Quien la fortalece Y la base fundamental De esa comunidad Son estas juntas De acción comunal Esos líderes Hernán No sé qué vamos a hacer Con estos líderes Que prestan ese servicio Tan desinteresado Porque no conozco Que un presidente Reciba un sueldo No lo veo ¿Cierto? No, no Nada Ellos Usted sabe que el trabajo Es gratuito Y esa es la diferencia Muchas veces Entre el trabajo político Y el trabajo social Que el uno Percibe ingresos El otro no percibe ingresos ¿Cierto? Entonces ahí es donde Yo decía Esto hay que fortalecerlo Si nosotros Tomamos de la mano ¿Cierto? El trabajo social Y lo articulamos Con el trabajo político Porque esto es un ejercicio Que tenemos que seguir Haciendo los comunales Poder llegar Lo digo Aspirar a cargos públicos Sin ningún temor No nos dé miedo Porque es que esto Hay que hacerlo Y si no Nos vamos a seguir ahí Arrodillándole a los políticos Para que nos puedan Colaborar con algo ¿Me puedo ayudar con esto? No Nosotros a mí Somos capaces De hacer programas Proyectos Donde las comunidades Se fortalecen De esos mismos programas Y proyectos Hernán Me sorprendió ahorita La cifra que decías 80 mil comunales No Son 8 millones De comunales En Colombia Y más de 60 mil Juntas de acción comunal Todo el país Somos una fuerza Increíble Como una organización Donde se desvele Esa misión Esa visión Y esos objetivos estratégicos Y las podamos volver Empresas comunitarias Para allá iba Gabriel Muy tocaste el tema Mejor dicho Tema más importante Que yo veo ahí Las juntas de acción comunal No podemos seguir siendo Juntas de acción comunal De rifas De empanadas De bingos De bailes Señores Es la hora De crear Empresa Ya nosotros Tenemos que cambiar Este chip De todas estas personas Que veníamos esperando Que venga El fin de semana Para ir a hacer Las empanaditas Y venderlas Hoy en día Tenemos toda la posibilidad El gobierno nacional Gabriel Nos está dando Toda la posibilidad De crear empresa ¿Qué tenemos que hacer? Capacitarnos Poner de nuestra parte Para que las juntas Vayan saliendo De ese Enquilostamiento Que traen ahí Donde toda la vida La junta de acción comunal Usted le pregunta A una junta de acción comunal Venga ¿Usted qué hace? Ah no Nada Nosotros trabajamos Por la comunidad ¿Cuánta platica Tienen por ahí guardadita? Ah no Plata no tenemos Yo digo que la junta De acción comunal Que no tenga plata Es porque no quiere Ya Hernán Es cierto lo que dice Y es muy profundo Lo que dice Las juntas de acción comunal En cada municipio En cada barrio Tienen posibilidades Y tienen fuentes En este momento Para que se conviertan En organizaciones Para ¿Cómo puedo yo Proyectarme realmente Socialmente? Solamente en la medida Que también puedo ser productivo Cierto Y en esa medida Que yo soy productivo Puedo darme A la comunidad Con proyectos Con temas de bienestar Entonces lo que dice Es muy cierto Las juntas de acción comunal No podemos seguir siendo Juntas de ponchera Inclusive las juntas Que tienen en este momento Hasta el mínimo De recurso Hernán Ahora a nivel nacional Podemos escribir Proyectos Formular proyectos A través de un banco De proyectos Poderlo realmente Presentar Y poder traer Cosas para nuestras comunidades Cosas para nuestras juntas Cosas para nuestros barrios Cosas para nuestras familias Pero yo sé Que te lo digo Gabriel Porque Con conocimiento De causa Conozco muchas juntas Que son muy organizadas Y trabajan Y tienen emprendimientos Grandes Como también He conocido Otras hermanos Que usted llega Y uno le da tristeza A ver que no tienen Con qué comprar Una hoja de papel Pero eso yo digo Que es como sinvergüenzada De nosotros los líderes Porque tenemos Todas las herramientas Tenemos que aprovechar Y es ahí donde Tenemos que ir Sacando adelante Estos programas Y procesos Yo pienso Gabriel Que Es necesario Hacer ese cambio Hacer ese Ese remesón En el trabajo comunal Y dirigirnos mucho También al emprendimiento ¿Qué pena de eso? Hernán El camino está dado En este momento Y parte de ese camino Y que hoy Me parece muy grato Es que tengamos ya Líderes comunitarios Administradores comunitarios Presidentes de junta Presidentes De asocomunales Que hoy quieran Aspirar A cargos públicos ¿Sí? Han hecho todo el proceso Han pasado Han pasado por todos Los puestos De las juntas De acción comunal Conocen nuestros barrios Conocen nuestras veredas Conocen la intimidad De la misma administración Conocen la intimidad De la comunidad Conocen la intimidad De la administración Y para ser exitoso En cualquier proyecto Hay que tener Conocimiento de causa Y quien más que tenga Conocimiento de causa Hernán Que estos líderes Que hoy tienen La posibilidad De aspirar En los distintos municipios En los distintos departamentos En las distintas ciudades A cargos públicos Hoy la invitación Es muy especial Vea señor presidente Vea señor fiscal Aspire Aspire en su municipio Aspire en su ciudad Aspire donde esté A que pueda Realmente llegar A estos cargos Es que ustedes Conocen de base Sus necesidades Pero que aspiren Pero que no se olviden Del punto Crásico Que es De donde salió De donde vino Y por lo que va a trabajar Que es el que tenemos Que entregarnos A hacer un trabajo Por nuestras comunidades Yo Hago una invitación Muy especial A todos los amables Televidentes A los que nos siguen Por las redes sociales Vamos a un Pequeño corte De comerciales Y luego Volvemos con ustedes Este 2023 Somos Asamblea De Puertas Abiertas Trabajamos Para hacer De la Asamblea Un espacio De seguridad Y confianza Velando por el bienestar Y calidad de vida De los antioqueños Y antioqueñas Nuestro principal Enfoque Es el trabajo Por las mujeres De nuestro departamento La fauna Seres sintientes Y el bienestar social Síguenos En nuestras redes sociales Nos puedes encontrar Como Asamblea De Antioquia En Instagram Twitter Facebook Y YouTube ¡Suscríbete! 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 Este 2023 Somos Asamblea De Puertas Abiertas Trabajamos Para hacer De la Asamblea Un espacio De seguridad Y confianza Velando por el bienestar Y calidad de vida De los antioqueños Y antioqueñas Nuestro principal Enfoque Es el trabajo Por las mujeres De nuestro departamento La fauna La fauna Seres sintientes Y el bienestar social Síguenos en nuestras redes sociales Nos puedes encontrar Como Asamblea De Antioquia En Instagram Twitter Facebook Y YouTube Bueno un agradecimiento Muy especial A todas aquellas personas Que nos siguen Por las redes sociales Que hacen sus comentarios Que bueno Que rico Que ustedes puedan Seguir comentando Como les parece El tema Con esta delegación De San Roque Hoy Que nos acompañan En el set De programa Tertulia Comunal De Vivo Producciones TV Te ve envigado Walter Bueno Nos toca de nuevo Otro ratico Una conversación Pero muy buena Creo que sea muy agradable En el momento Hay un tema Que ahorita lo tocábamos Con el participante anterior Con Gabriel Y me preocupa mucho Lo de la parte De emprendimiento La parte del emprendimiento Yo veo que Lo que hablábamos Con él Con Gabriel El tema De que Tenemos organizaciones Hermano Que da tristeza Que no tienen un peso Pero yo digo ¿Por qué no tienen plata? No entiendo Pero uno Uno tiene que proponerse A hacer programas Proyectos Tenemos una personería jurídica A los que nos están escuchando Que tenemos que hacer programas Tenemos que A los alcaldes Que no nos apoyen Que sean de otro grupo político La gobernación de Antioquia Nos apoya Que no nos apoya La gobernación El ministerio nos apoya Con muchos programas Que tenemos Walter ¿O qué opinas de eso? Claro que sí Hernán El emprendimiento Es lo que mueve el empleo Y lo que da calidad de vida En nuestros pueblos Y en nuestras ciudades ¿Cierto? Cuando nosotros Fortalecemos el emprendimiento Estamos haciendo La mejor labor social Si una persona Tiene un empleo digno Si un comunal Una organización comunal Tiene unos ingresos propios Va a poder desempeñar Mejor su labor Va a poder desempeñar Mejor su trabajo Y va a poder Traer mejores beneficios A su comunidad No y la calidad de vida Claro, claro Totalmente Porque es que Eso mejora la calidad de vida Pero nosotros Yo me quedo preocupado Walter Es porque En tu municipio En mi municipio Y en muchos municipios De Colombia y de Antioquia Vemos que es un Trabajo comunal Que no son sino ahí De papel Es correcto Donde la gente Se reúne cada mes O cada dos meses A hacer reuniones A comerse en un Buñuelo con un chocolate Pero muchos no pasan de ahí O hablar lo mismo El convite Esto, aquello Y no pasan de ahí No, en la Junta de Acción Comunal Podemos tener emprendimientos Podemos propiciar Para que sean autosuficientes Para que generen Sus propios ingresos Eso se puede hacer Podemos ayudar A mejorar la calidad de vida De nuestras comunidades Yo tengo una percepción Hombre, Hernán Y es que Trabajar con comunidades Del campo Es todavía más fácil Que con las comunidades Sí, señor Porque en el campo Ahí está el emprendimiento En el campo Por ejemplo Pongo el ejemplo El municipio de San Roque Que es un municipio Con una economía Netamente agropecuaria Donde la mayoría De las familias La mitad de la población De San Roque Deriva su sustento De la panela Donde tenemos 127 trapiches activos Y de cada uno De esos trapiches Depende un promedio De 30 o 40 familias Imagínese Entonces hay unas empresas Que son los trapiches Que muchos siempre Simplemente los ven Como la maquinita No Son empresas Que son productivas Son empresas Que generan empleo Son empresas Que generan Mejor calidad de vida Para las personas Que trabajan allí Y para toda la comunidad Porque eso es una cadena productiva Walter Bueno, ahora sí Vamos al tema Si llegas A la alcaldía ¿Qué es lo primero que harías? Lo primero que voy a hacer Es darle gracias a Dios Y darle gracias al pueblo Muy bien Eso es lo primero Yo siempre he dicho Donde Dios me coloque Ahí voy a quedar bien Muy bien Entonces lo primero Darle gracias a Dios Que desde ya le doy gracias a Dios Porque recorriendo el municipio De San Roque Llevo 20 años recorriéndolo Pero ahora como candidato La gente le trae Uno de las necesidades Falencias que ya conocíamos Pero uno escucha De la gente Ya el clamor Siempre confiando En que un candidato Siempre confiando En que una persona Que tiene todas las posibilidades De ser el alcalde de San Roque Llegue a traer soluciones Y la gente se nos acerca Con esa confianza Con ese cariño Con ese entusiasmo Y uno ve la esperanza Reflejada en sus ojos Diciendo usted ¿Qué le ha tocado sufrir? ¿Qué le ha tocado luchar? ¿Qué conoce estas trochas Y que se ha puesto las botas? Siempre Usted puede ser La persona Que nos traiga soluciones Y que nos ayude A mejorar nuestra situación Mire pues el mensaje Muy hermoso Y ahí es donde queda El reto para usted presidente De tener que mirar Cómo voy a direccionar esto Yo diría Que ya después de darle Gracias a Dios Lo primero que tienes que hacer Es conformar Un buen equipo de trabajo Claro que sí Eso es primordial No es solamente el alcalde Son las personas De las cuales se rodean Los alcaldes Y para eso hay que mirar Desde la campaña Quienes son los que financian Las campañas Yo estoy haciendo Una campaña humilde Muy con las uñas Como decimos coloquialmente Pero con ideas Con propuestas Sin hablar mal De los otros candidatos Porque eso me parece Lo más feo que hay en política Es estar hablando mal De los adversarios Digo adversarios Porque es que En política no pueden haber enemigos La política no es para Dividir los pueblos Ya estamos demasiado polarizados En este país Para generar más odios La política no debe ser Ni para generar odios Ni para generar rencores Sino para construir Y para traer soluciones A las problemáticas De nuestras comunidades Walter Ahí hay una cosa Que acabaste de tocar Muy importante Y que no la podemos Dejar pasar así por encima Mira la diferencia que hay Entre la persona Que ha sido comunal Y la persona que no lo es Pero que simplemente Ha hecho el trabajo político Y que es donde llegar La meta es llegar allá Pero a él no le interesa más nada Esa es la diferencia Es correcto Hernán Es que los comunales Estamos acostumbrados A construir No a destruir Hablando de los demás Y sabemos cómo Se construye Se construye Llevando desarrollo Y llevando posibilidades Usted a la gente No tiene que darle todo Usted a la gente Lo que tiene es que pegarle El empujoncito Con el proyecto Con la idea institucional Que nuestros campesinos Tengan mejores vías de acceso Es que el campesino No pide cosas Estrafalarias Vías de acceso Para poder sacar Sus productos Muchas veces Vemos las cabeceras Municipales Muy organizadas Y muy bonitas Y todo el que llega al pueblo Dice que maravilla de pueblo Pero que nos ganamos Con que eso pase Si cuando el campesino Deja de pavimentar Pavimento Inmediatamente Caen vías en mal estado Si el campesino No tiene con que abonar O se tiene con que abonar Sus cultivos No tiene con que Ponerse un estrencito No tiene con que mejorar Su vivienda O si quiere sostener Sus trapiche Como nos toca O nos ha tocado a muchos O sostener su capital Le toca endeudarse en un banco Porque los abonos Están costosísimos Y porque las cadenas productivas No tienen un acompañamiento Entonces eso es lo que Tenemos que llegar a reforzar Esas empresas Y microempresas Que tenemos en el campo Que ya están generando empleo Que ya están generando Un bienestar Ellos lo único que necesitan Es la ayuda institucional La ayuda de una administración Municipal Que invierta los recursos Donde está el grueso De la población Que son los campos De nuestros municipios Si le va bien A nuestro campo Si le va bien A nuestros emprendedores Y a nuestras empresas Agropecuarias Le va bien A toda la economía De un pueblo Hernán Walter La tenés muy clara Ya ahí En ese sentido Me parece que Si ya es simplemente Direccionar Claro Todos estos recursos Cómo los vamos a organizar Cómo los vamos a hacer Y hay una gran Y hay una gran ventaja Cuando las alcaldías Que voy a aprovechar Este programa Para hacérselo Saber a todos Nuestros compañeros comunales Que nos están viendo Y a los que nos están siguiendo Por redes sociales Es que Está comprobado Que cuando las juntas De acción comunal Hacen Ahorita hay una oportunidad Muy grande Walter Tú lo sabes Lo de los convenios solidarios Con el decreto ¿Cierto? Del 1 de febrero Del 2023 Donde estamos hablando Ya de la posibilidad Es el 0242 Sí señor Y donde tenemos La posibilidad ya De hacer los convenios No solamente Para obras sociales Para todo tipo de trabajo Usted tocó un tema Hernán Que me gusta demasiado Usted decía La tengo clara Pues que casi 20 años En este trabajo comunal Cómo no la vamos a tener clara Por Dios Conocemos nuestro municipio Las necesidades Las falencias Pero también Conocemos la realidad financiera Que es muy importante Saber cuál es el presupuesto De nuestro municipio Cuáles son las deudas Cuáles son los recursos De libre destinación Las regalías Para poder presentar Propuestas aterrizadas Aquí hay que estar Con los sueños Allá en las nubes Pero con los pies en el suelo Para poder llegar A hacer unas propuestas Muy buenas En el tema de la contratación Nos tenían muy limitados A los comunales Para contratar Cuando estábamos limitados A la mínima cuantía Fue un problema tremendo Ahora que nos abren Las puertas Para la contratación Vienen otros retos Yo creo que el reto Más grande Para nuestra Junta De Acción Comunal Para que contraten Es que pierdan el miedo Que pierdan el temor A contratar Que tengan su papelería Al día En regla Para poder contratar Y ojo Que las juntas De Acción Comunal Tenemos enemigos Ocultos Que no les gusta Que los contratos Se los entreguen A las Aso Comunales O a las juntas De Acción Comunal Por celos Entonces muchas veces Los presidentes No le tienen tanto miedo A el que dirán O a la CIA Les tienen miedo A que los persigan Porque contratan Se hacen contratos De cientos y miles De millones Y muchas veces El que contrata Se queda con una ganancia Sustancial Hacen muchas veces Las obras Bien Otras veces No tan bien Pero no pasa nada Pero cuando una Junta de Acción Comunal Coge un contratico Puede ser de unos refrigerios O de unos almuerzos O una pintada Y una señalización Comienzan inmediatamente Las persecuciones políticas Ah que es que es una Junta de Acción Comunal Y no paga seguridad social A ver donde está Su seguridad social Ah es que hacemos Los trabajos en convites No señor Donde está la seguridad social Entonces empiezan a perseguirlo Y cogen a los presidentes Y empiezan a mandarles Derechos de petición Empiezan a decirle Lo vamos a llevar A Procuraduría Lo vamos a llevar A Contraloría Lo vamos a llevar A Fiscalía Y les meten miedo Entonces ahí es donde Usted va a sacar unos contratos Para que los haga A la Junta de Acción Comunal Y los presidentes Como no tienen la experiencia Les da temor Y dicen no Prefiero evitarme problemas Me dicen que eso es Una cosa aterradora Uno contratar Y les da miedo De la persecución Vea Walter Yo lo digo por experiencia Yo aquí en el municipio Envigado Fui el gestor De la contratación social Por ley 1551 Nosotros empezamos En el año 2014 Y la ley es de 2012 Empezamos a hacer Los primeros contratos Los primeros convenios Solidarios Y te digo que hasta hoy Se están haciendo De la mejor manera posible Y eso son por la mínima cuantía Que acabamos de hacer Nosotros este año también Hicimos una capacitación Con la Contraloría Con la Contraloría municipal Sobre contratación estatal Manejo de SECOP 1 Y SECOP 2 Entonces es importante Que vos como líder comunal Que aspirante a esa alcaldía Donde logres llegar Lo primero que tienes que hacer Es mostrarle a los líderes Para que dejen ese temor Y ese miedo Porque las cosas No son tan complicadas Es simplemente De ponerle orden A las cosas Porque tenemos que decirlo También Walter Tenemos en nuestras comunidades En nuestras juntas De acción comunal Gente muy desorganizada Gente que no sabe Administrar Y yo siempre he dicho Y sostengo Un presidente de una junta De acción comunal Tiene que ser un administrador Claro que sí Las juntas de acción comunal Que buscan recursos Las juntas de acción comunal Que contratan Se vuelven Autosostenibles Y siempre ejecutan Con más amor Y con más cariño Las obras Y les rinde más la plata Les rinde más la plata Es que nosotros Nosotros lo hemos vivido Nosotros hemos hecho Rosería de vías terciarias Mantenimiento de vías terciarias Hemos hecho obras Normalmente se hace Con aso comunal O con otras Unas diez juntas Que están habilitadas Para contratar Con todos los documentos Al día Y los recursos Siempre se entregan Entre todas las otras Juntas de acción comunal O sea que la ganancia Queda invertida En las mismas juntas Queda mejor hecho el trabajo Porque se hace con amor Se hace con cariño Se hace con responsabilidad Y se genera Un mayor beneficio social Ahora A las juntas de acción comunal Que me están viendo No es solamente El municipio También tenemos Empresa privada La cual hay que exigirle Que contrate Con juntas de acción comunal Por ejemplo En San Roque Tenemos multinacionales Mineras Hemos contratado En algunas oportunidades Con ellas Ahora no nos volvieron A dar contratación Últimamente No nos han vuelto A dar contratación Siempre traen externos U otras corporaciones Para contratar Pero la posición mía Es que nosotros También nos les tenemos Que parar a estas empresas Privadas y decirles Venga ustedes tienen Una responsabilidad social Y una obligación Para cumplir Vengan Contraten con las juntas De acción comunal Me parece paradójico Que muchas veces La contratación Para las juntas De acción comunal Convocan a las juntas De acción comunal Pero quien ejecuta Es un externo Porque no las mismas Juntas de acción comunal Si tenemos personal capacitado Esa es una Esa es una Gran verdad Y eso es lo que tenemos Nosotros que empezar A ir desmontando Entonces Esta es una Alianza que hay que hacer Con amigos concejales Con amigos comunales Con toda esta clase De personas que van Donde vos Tenés una Delantera muy grande Con conocimiento ya Para irle explicando No solamente El mandatario que llegue O a los concejales Que queden En fin Hay que ir rompiendo Esos paradigmas Y quitándole esas barreras A todos A la empresa privada Y al mismo estado Claro que si Hernán Hoy tengo un grupo Muy selecto De concejales Muchos de ellos Presidentes de juntas De acción comunal Que nos están acompañando Y ya los tengo a ambos lados Ya les he dicho Bueno Si ustedes llegan al consejo Que van a llegar Dios mediante Empecemos a promover Esos proyectos de acuerdo Que le dan beneficio A la junta de acción comunal Que ellos lo pueden hacer Tienen las facultades Para hacerlo Empecemos a entregar Contratación a la junta De acción comunal Como el mantenimiento Preventivo de vías terciarias Es un mantenimiento Que se puede hacer Con nuestras juntas De acción comunal Y vamos a exigirle A las empresas multinacionales Que hacen presencia En nuestro territorio Que no nos entretengan Compañitos de agua tibia Porque muchas veces Nos compran con refrigerios Y almuerzos Cuando la comunidad Lo que necesita Son obras que generen Un impacto real Alcantarillados Acueductos Infraestructura hospitalaria Esas son las cosas Que necesita nuestro pueblo Bueno Walter Que tema tan agradable Que conversación tan agradable Con toda esta comitiva De San Roque Lástima que el tiempo No nos acaba En televisión Es muy corto el tiempo Pero de todas maneras Es un agradecimiento Muy especial a ti A Gabriel A todos los panelistas Que estuvieron A Oscar Javier A todos los que nos hicieron Compañía hoy Y a toda la comunidad Que nos está escuchando Y que nos está siguiendo Por redes sociales Y que nos ven en vivo Producciones Un saludo muy especial A toda la gente De San Roque Y hasta la próxima Walter Espero que no sea la primera Ni la última vez Que estés con nosotros Claro que sí Muchas gracias por la invitación Un saludo muy especial A todos mis paisanos En San Roque Nuestros tres corregimientos Cristales, Providencia Y San José del Luz A toda nuestra comunidad rural A todos nuestros concejales A las mujeres Porque tenemos mujeres Muy empoderadas Lideresas comunales Que nos están acompañando En nuestro proyecto Muy bien Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!